¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que a tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Gracias por ver el video.